¿Es un poco de fuego? No. ¿No? ¿Por qué? No me apre. Uy, fresquiviris. Me estoy viendo raro. Es que ya no voles por el Twitch. ¿Dónde tiene otra persona? A ver. Por la cámara, ¿por qué no está para arrastre? También puede ser. Está parado en el combiazo. Pero es que viene... Hola, buena gente, buena gente, buena gente, buena gente. Yo intento los títulos que ponen en plan... Siempre que no es útil. Es una piña a la cámara. No, mi amor, dejate que te quedas sin cámara, chico, antes de que compres una. Que no, coño, que son un piñote, es así. Ya, ya. Mira, ha arreglao. Seguro. Madre mía, que mal se ve. Es que es la cámara. Que va a bubear. Mira, se ve peor. Que se ve peor, tío. Que no. Que no, mira mi cara, si ni se me nota. Si me enfoca, tío. Puta, capra de puta mierda, ha petado, tío, la cámara. No compres mi cámara. Mira, patrón, mira cómo se ve. Y luego te preguntan, oye, ¿me recomiendas una cámara? No. No, todas me salen mal. Que he dicho, pues, al final, es el tiempo que va petado la cámara y lo que... Porque esto va que no está ahí, yo. Esto va que no va. La cámara esta. Puto, mamá, son timadores. Hijo de puta. Mira, pixelado, como si estuvieramos aquí en el 2013, tío. Yo no entiendo nada. Pues a las 12 de la noche, 24 horas en directo. ¿Abriste ayer stream? Vale, un momento, gente, voy a probar otra cosa.